muy buenas primores vamos a hacer hoy una carne cortijera porque le llamo cortijera porque ahora os voy a enseñar mi libretilla con la que yo empecé a hacer mi recetilla porque a mí de toda la vida me han gustado y apuntaba yo y en la primera libreta que tengo que ya la mitad de las cosas las tengo borrada y tengo esta carne apunta que me la dio una muchacha que trabajaba en un bar que sale la carne riquísima la que vosotros queráis utilizar y yo voy a utilizar magro y lleva muy poquitos ingredientes ya lo vais a ver pero sale de verdad de lujo que la ponían en el bar y se volvían locos así que os la voy a hacer yo vosotros nos volvemos locos todos ahora vais a ver qué sencilla que hay que rica sale vamos a la carne cortijera mira carne cortijera así la tenía yo apuntar tomillo orégano cebolla pimiento verde almendras vino y cerveza eso es lo que es así la apuntaba yo ella me explicaba cómo se hacía luego yo ya lo sabía y ahí tenía yo mi apunte la libreta tiene más años que un perón no os podéis imaginar algunas recetas ya ni las veo porque se han medio borrado pero mi primera libretilla yo la voy a hacer hoy para todos vosotros que la hagáis que la disfrutéis bueno pues aquí tengo ya los ingredientes magro de cerdo es lo que yo voy a utilizar podéis utilizar conejo pollo la carne que vosotros queráis y de la parte del cerdo la que queráis habrá como medio kilo 500 600 gramos más o menos y para esta cantidad aquí tengo yo como unos 150 o 130 más o menos de cerveza y lo mismo de vino blanco un poquito de tomillo una cucharadita de estas de las del café y de orégano ya estáis viendo almendras estas que estáis viendo como no hay mucha cantidad de carne no le voy a echar mucha la cebolla que no es muy grande que ahora se la voy a echar a casco y la voy a freír con las almendras porque luego yo se la paso que si no se la queréis pasar la 6 un poco más chiquitilla y no pasa nada y el pimiento verde que éste sí lo dejo a tirillas que lo corto ahora en una sartén un fondo de aceite de oliva virgen extra lo vamos a poner al fuego voy a cortar la cebolla y la vamos a echar con la con la almendra pues ya está el aceite caliente creo yo mira la cebolla se la he hecho así a casco la he hecho que se vaya haciendo y le he hecho la almendra esto ya la almendra la cantidad que vas a hacer ahí lo dejo que se fría y ahora lo saco como he dicho antes al vaso de la batidora ya lo tenemos frito pues como he dicho sacado con cuidado que no se nos queme nada y al vaso de la batidora ahora le he hecho yo el vino aquí y lo vaso a continuación estamos el cimiento y le añadimos una poquita de sal lo dejamos que se fría un poco así y cuando lo tengamos un poco frito incorporamos la carne y mientras se va friendo el vino que ya estáis viendo el que es lo echamos aquí con la cebolla y con la almendra y lo batimos el cimiento ya está tomando color pues ahora pillamos y echamos la carne que cada uno elija yo ahora la carne no venía en la receta pero le he hecho una poquita de pimienta esto ya va al gusto de cada uno el adrizo me voy a echar una poquita de sal también a la carne y dejamos que se fría aquí un poco con el pimiento y con soja que vaya tomando sabores y que vaya cambiando de color ya lleváis unos minutos ya la carne ha cambiado de color y ahora le echamos el orégano el tomillo le damos una vueltecilla así que ya huele que alimenta que ya os digo que ésta la ponían en un bar que no voy a decir el nombre y por lo visto se volvía loco la gente y no me la decía lo iba a enseñar ahora todos vosotros el orégano y el tobillo pues ahora pillamos y echamos el batido de la cebolla la cebolla la almendra y mirad la cebolla y la almendra que caldo ha hecho y la cebolla la almendra y que señores era lo otro el vino el vino que no se me vaya lo dejamos unos minutos que hierva que pierda un poquillo el arco el vino ya lleva 34 minutos y ahora le echamos la cerveza lo mismo que habíamos hecho de vino echamos de cerveza en la cerveza pone las carnes muy blandas le damos así una vuelta y ahora ya cosecha mía que esto ya es cosecha mía que eso ya si queréis vosotros si no nada mira una pizca de cúrcuma y así le da también un color que no se queda tan blanca por la almendra ya lo muevo y ya dejo que reduzca aquí la salsa que la carne se ponga blandica lo pruebo luego de sal si está bien nada y si le falta por hecho un poquillo eso ya cada uno a su gusto y ya está y ya lo dejamos que vaya ahí friendo y tomando sabores y poniéndose blandica y ahora ya os digo el tiempo que yo la he tenido a fuego medio y listo mira unos 25 minutos mira la salsa si ha reducido le he probado de sal riquísima riquísima la voy a emplatar y le voy a poner unas papillas fritas que he hecho también para que veáis cómo queda buenísima mirad qué platillo nos hemos marcado hoy con más salero luego revolver porque no he echado ahí toda la salsa que hay las patatillas con la salsa y con la carne y esto es gloria bendita vamos a verlo de cerca mirad de verdad que riquísima que la hagáis de verdad porque os va a encantar que lo sé yo así que que la hagáis que la disfrutéis y hasta otro vídeo primares hasta luego